Música Hola a todos chicos, estamos en el último capítulo Sí, último capítulo, que ha pasado mucho desde la última vez que grabamos Porque ha habido como bastante diferencia desde la última vez que grabamos Y estamos al lado de Ciudad Celeste Ah sí, yo ya pude entrar porque yo de hecho ya le peleé ahí Y le peleé a mis Pokémon, sí Los tengo a todos a nivel 60 y ha pasado harto desde la última vez Y ahora vamos a estar, lo último que hicimos fue capturar a Legendarias Y ahora vamos a capturar a Mewtwo Este capítulo no sé cuánto fue la última vez que grabamos el anterior Y aquí me interesaba, pensé que a persona persona Yo quería hablar con alguien aquí ¿Aquí es que tengo que hacer? No, espera, dice, vine a recoger mis hongos Pokémon ¿Ah? ¿Qué comenzó un combate? Ya, lo que tienes que hacer ahí es No sé cuál exactamente, porque es un laberinto Entonces, mientras antes llegué, mejor Y tiene un Paras Yo pensé que no me iba a sacar Ah, bueno, igual tiene un Paras Y vamos contra ahora, contra los... ¿Cómo se llama esto? Como dijimos, contra Mewtwo vamos a capturarlo Ella tiene la Master Ball, entonces le va a ser mucho más fácil para ella que para mí Estaba pensando en acelerarlo, dependiendo de cómo se ven las cosas Y llegamos a tiempo también Hay más PP Ah, sí, hay hartas Pokéballs que nos pueden ser útiles Los más PP, recuerda que lo aumentan los PP a un movimiento que tú quieras Elige tú el ¿El movimiento? Sí Ah, la verdad, lo que siempre dice Tú... No llamarás a la segunda Dale Sí, mejor, porque así tení más veces para ocuparlo También dijimos que íbamos a tener una semana Pero lo cambiamos y van a ser tres realmente Y vamos a empezar el... No, ya habíamos dicho uno, dijimos dos primero Ah, sí, una, luego dos No, es que la última vez que grabamos, de hecho, dijimos una Después dijimos dos Fuera de cámara nosotros, que vamos a decir que realmente eran dos Y no, van a ser tres Vamos a seguir el 16 de noviembre Más que nada, para el descanso Porque si lo hacíamos una semana Nos dimos cuenta que prácticamente no iba a haber descanso Porque en esa semana vamos a tener que grabar los primeros capítulos Y con todo igual sigue estando como muy apegado Y también como que para que nos coincidan los tiempos Para que estemos bien preparados Para que haya una subida, al menos para que grabemos como hartos seguidos Luego comienza la serie y hayan como unos diez episodios subidos Cosa que... Estar como preparados Como lo mismo que pasó con esta serie Que tuvimos harto tiempo para prepararlos Lo mismo Así que nos veríamos Si es que están viendo este episodio Lo de que ha pasado mucho tiempo que no subimos Lo volveremos el 16 de noviembre Lo que tenemos planeados También estamos preparando que... Sí, porque estamos a 13 de octubre ¿Y esto cuándo se va a subir? Esto se subiría en la próxima semana El lunes de la próxima semana debería subirse El lunes o el miércoles de la próxima semana Y ya os voy a entrar Como dije estuve peleando para practicar más que nada para la batalla No sé por qué ahora hay que ir Creo que hay que empezar surf o no Sí, sí, sí ¿Tú ocupaste surf? Ah, no, lo que... Ah, no estoy seguro por dónde hay que ir Pero creo que hay que subir al segundo piso Donde está ese laberinto como con piedras Sí, ahí estaba Pero salí Me equivoqué creo Porque yo no pido nada Y idealmente hay que ocupar repelentes Porque salen Pokémon súper fuertes No sé si te habéis fijado También salen ditos O sea, eso Puse... Ya me puse el repelente Pero salen muy fuertes De nivel 51 los Pokémon Debí haber leveleado acá Porque levele abajo Y todos salían a 40 creo Y más que nada para prepararlo Contra el combate que viene ahora Y desgaste un poco al Adobe Que no debí haberlo hecho También como dijimos Vamos a guardar Tengo varias Pokéball Salen hasta Raidon Pero no así Mi Pokémon sigue siendo más rápido Así que yo creo que mejor no combate Lo voy a cambiar Y el que más El último que es 53 No es tanto tampoco Pero... Para que no me molesten los otros Y así Este juego que vamos a grabar Debería ser... ¿Cuál es? ¿Qué vino? Pokémon Cristal Pokémon Cristal Sí, Pokémon Vidrio Y también estuvimos viendo Un poco de Pokémon Ah, vimos la segunda película Otra cosa que hicimos Fuera de cámara Vimos la segunda película Un poquito de la tercera Sí, de la tercera temporada Que ya es los viajes de Yoto Así que... Vimos la película de Pokémon 2000 Con Lugia Ya se está aprendiendo algunos nombres Como... A ver... Dote algunos nombres Como Lugia Como Lugia y... Lo iniciales A ver... ¿Lo iniciales? ¿Lo iniciales? Sí Ah, todo, todo ahí Y lo otro no sé cómo se dice Así que no lo voy a hacer Ni puedo subirle Espera... A ver... Queda que lo aumento Pero... Pero... Es que me aprendí a eso Porque con eso voy a ir El siguiente... Sí, el siguiente tiene planeado que va a escogerse a todo de inicial Y... Yo a Sindawil Es lo ideal Porque... O sea... No creo que haya muchos fans de Chicorita Y Chicorita no sé No muy bueno Ah, la verdad es Chicorita Es que el otro no sé cómo decirlo Sí, también están empezando a aparecer ya Por ejemplo apareció L-Kid Creo... ¿El de Electo? La evolución de Electo es pequeña El L-Kid Ese que tenía como unos... Más feo No sé por qué no te gusta Pero me parece muy bonito A mí no Me parece bonito Tiene como... ¿Cómo será un enchufe en la cabeza? Es un enchufe ¿Encontraste la salida de esto? Porque yo no la pillo No Y tampoco vimos ninguna solución a esto Así que... Por si... No sale exactamente Como queremos que salga Tengo un nivel de 53 Yo salí por arriba Y bajé por otra entrada O sea... Llegar al final de arriba del segundo piso Y hay una bajada Y bajé al... Ah, yo estoy buscando la... Porque va a ir con el fan Y la que no encontré otra Ah, verdad No salió Te salió una como en el agua, ¿cierto? Sí, sí Ahí está en el agua Ya la creo que estamos donde vimos Pero ya no estoy ahí Y no está por ahí cerca El... Este, el... El Mewtwo Igual es como bastante lineal el camino Uy Subiste a la escalera de nuevo, ¿cierto? Cuando recogiste una pepita Sí, tenés que tener cuidado Porque ahí tú Aunque no lo aparezca fuerte En esta... Ah, nivel 65 ¿65? O la paradita Tienes que intentar huir Yo también estoy donde mismo creo Que estás ahí tú Yo estoy O sea que subiste y volviste a bajar Mira, espérate, me voy a doler Sí, creo que... A ver, espérate Creo que... ¡No, otro! Mira, ahí te salió un... Otro dedito Un resto para todo 63 Ya creo que vamos por el mismo camino Espérate, es que mira No sé exactamente qué hice Pero no me quedé encerrada ¿Estoy encerrada? No, no me quedé encerrada Y ahora hay que buscar la salida Es que no sé cómo llegar Hay una solución a este puzzle Ya, pero no, vos querés Esto es lo único que salió Sí, tenemos que vivirlo Hay que disfrutar de esto No puede ser nada Igual tenemos tiempo suficiente Pero más que nada Quería también dedicarle tiempo A la captura del Pokémon Del Mito Aquí estoy Dale Creo que es... No, creo que no estamos Yo estoy como al medio del laberinto Pero dale Tú espera por ahí Y vamos que no se lo toma primero Y guía al otro Como en reversa Ok Cadáver a nivel 51 Aquí sale un Pokémon muy fuerte En este lugar Y nada A ver qué hay Quiero revisar Creo, si no mal recuerdo Que Mewtwo se encuentra En el piso que hay agua Está como a la derecha O sea, a la derecha abajo Pero hay que salir del laberinto No sé Hay que encontrar las salidas Sé que tenés que ir por agua Y por agua tenés que subir Por una escalera Y va a haber como una cosa levantada Y va a estar en el medio Así como con Articuno Que se va a ver por fuera del fuego Oh, pero me salen cada dos pasos Es muy incómodo Y ahora que he comprado más repelentes Y total No necesito más dinero No se me ocurra No me preparé para el último episodio Que lo diría Parece que va a estar listo Y aquí O a lo mejor no sé Realmente no sé por qué no va a estar dinero Debería ver el otro ¿Aquí no es un día? Parece que lo encontré Pero estoy de la izquierda así Esperemos que sea este Y como dijimos Yo voy a guardar al menos En caso O sea Los dos deberíamos guardar Antes de la batalla En caso de que algo suceda Más que nada Para estar preparado Porque es un Pokémon Super importante Y... Nah, es una escalera Era una escalera Simplemente No sé si estoy más perdido ahora Porque no sé para dónde Siguen saliendo Pokémon salvajes Lo que sí Igual no me saldría tanto ¿Pero no te compraste repelante? No, no me compré Si no tengo ninguno Tengo... Rastodol y cosas así en la muchacha Pero nada más A ver la derecha Que se vuelve... Como hartante Igual cuando uno quiere levelear No aparece ninguno Hay que caminar caleda Yo creo que uno necesita avanzar No salen O sea, salen muchos A ver, déjame revisar por este lado No, está cerrado Como en el... Voy a ver sin salir A ver por acá abajo De nuevo Ah, salí muy bien O un Marawak, mira Marawak Nivel 52 Igual me salí uno Super alto el nivel de los Pokémon ¿Qué es esto? Ay, salí ¿Qué? ¿Saliste de la cueva? Yo te lo comí en el... Ah, pero... No te sirve tanto el repelante Cuando ya compré O sea, ya tengo Si, por lo mismo Por eso te decías que compré Ir más por si acaso Por si necesitas ir Pero te siguen apareciendo Algunos Pokémon Se lo bajés Y escape sano y salvo A ver, a ver, a ver No sé por dónde ir Y hay una Pokémon Que no he tomado Voy a agarrarla Para saber que este camino Ya lo tome En caso de que No vuelva a tomar Para no confundirme más Pero yo vi un video O sea, al menos Antes, hace mucho rato Cuando estábamos empezando A capturar los legendarios Cuando estaba viendo Como los tutoriales Del artículo 1 Y todo eso Que igual no me lo aprendí Se demora Dos minutos La persona en llegar ¿No hace el carburante? Mejora la velocidad Creo No estoy seguro ¿La velocidad o el ataque? Para ataque La velocidad Ah, escucha No tengo el que Ah, león Capaz de salud y salud Así es la velocidad Y como pueden ver Estoy llevando la cazón Primero más que nada Por el destello Para bajarle la precisión Y que no se pueda curar Porque si no Se va a estar curando Mucho el ¿Qué es? ¿Para revivirlo? No, para recuperarte Los pepitas Los pepitas Sí, yo también Lo encontré Pero Pero lo encontré Hace rato ¿Qué es el tema? Estamos como muy En diferentes lados Y aún así No me he encontrado Al YouTube No sé si no Debería bajar Otro Otro A ver Yo creo que por aquí Vine, es cierto Tiene toda la pinta De que por aquí vine No, hay otra bajada Por aquí ya vine, creo Encontré una bajada Y luego otra bajada A ver Si yo por ahí Pase ahí A ver que surfear ¿Y este debería ser? Dime que este Por favor Perdón Creo que estoy cerca ¿Dónde estás tú? Me he metido como 5 veces aquí Sí, sí, es que tiene mucha subida Y bajada Por eso Si yo sabía que este laberinto Era bastante complicado Si lo recordaba Ah, y lo que no comenté También Como pasaron varias cosas Una de las cosas que pasaron Es que me cambiaron el PC Entonces Suena menos Y espero que Se pueda procesar más rápido Los videos también Es primera vez que intento Voy a procesar un video con el PC Tuve que pasar los datos La partida guardada Tuve que hacer muchos cambios Pero funcionó Y de momento estaba funcionando bien Aunque realmente no cambié El ventilador en sea Así que Me va pasando un camión Que no Es justo, justo Sí Fácil y tranquilo Sí, en realidad Hoy día Han habido bastantes sonidos De fondo Es martes 13 Es martes 13 Estamos grabando Justo un día de mala suerte Probablemente sea una de las razones Y algo que estaba pensando Es que quizá Podríamos capturar a Adito Pero tiene los niveles muy altos Sí, eso me motiva a decir Que podríamos capturar a Adito Para capturarlo ¿Cómo es imposible? Para la creación ¡Uh! Me salió un Chansey! Este es uno de los encuentros de Chansey más fáciles Si es que no lo quieren topar En el Safari Porque en el Safari es mucho más complicado Porque huye Y aquí está la manera fácil de capturarlo ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ay! Estoy grabando un Leo que no había estado antes Por eso Y otro Chansey No sé qué Creo que aquí hay un poco Probabilidad de aparecer Aún así me sigue apareciendo ¿Qué otro Pokémon vimos? ¿Vimos? ¿Vimos? O sea ¿Cuántos capítulos vimos de la nueva temporada? Desde el viaje de Yoto ¿Vimos como tres? No ¿Esto tiene toda la vista de aquí? Vimos súper poco Vimos Lo del todo ahí Cuando vean a Chikorita Y creo que eso ¿No? Eso era un Raichu Nivel 64 ¿Aquí? Sí ¿Estás chuling? Sí En cualquier momento cambias a tu De nuevo aquí A tu Sparky ¿Aquí yo no había estado? Esto tiene minta de que puedo hacer donde estás mi o tú Habéis que bajar como dos veces Y a ver... ¡No! No puedo avanzar No puedo dar tres pasos sin que me saca un Pokémon salvaje Es bastante, bastante molesto Sí, mi Saturno me salió ¿Un Dodrio? Sí Un Dodrio Y acá hay una Pokeball Veamos que tiene Mi Saturno encontró Ultraball Bueno, me están dando varias Por si necesito Porque creo que necesitaré Igual la persona que... No tiene ningún problema Hay re pocos tutoriales de cómo capturar a mi YouTube en... Como en español o en estos juegos Porque siempre está en el rojo fuego Pero nunca en este Y... La persona que vi al menos Uno de los únicos tutoriales que vi Lo atrapaba la primera con una Ultraball Lo que me pareció muy sospechoso Así que voy a escapar A ver... Estoy perdido Ay, ya me salió otro Un Chansey Un Chansey Entonces al principio te gustaba Chansey Como para llevarlo en la aventura o no? No Otra cosa que no configure Es que no puedo ver mi... No puedo ver cuánto llevamos de capítulo Porque se me bajó el... Pero cuál es el producto? Hay que darle hasta... Hasta capturarlo Episodio extendido si es necesario Episodio infinito Nunca se acaba la serie Y... Parece que es por acá Porque me está devolviendo Me hizo... Es que me está... Dando la vuelta en un piso eterno Así como que... En una S ¡Ay! Aldagot? No te dejo huir? Es que Electro es muy rápido Es uno de los Pokémon más rápido Pero tiene... No es tan bueno Ya, sort ¡Ay otro más! No te creas ¡Ahí está! Lo encontré por fin Estoy al frente de él Llegué Un Ray Chun y al 75 ¡Oh! Me sale un Pokémon en la entrada Me sale un... Sound Slash ¿Y dónde es? Es a la izquierda... A la... Yo me fui La carrera que tomé Que sé que es Es una que tenéis que ir a la izquierda Me sale del todo Y luego baja ahí Como por una escalera Y luego hay otra escalera Al tiro al lado Y baja ahí Y te baja como un tercer sub piso Y ese es como totalmente distinto Y uno que no hemos... Tú probablemente no hayas pasado Ya, voy a guardar Antes Ya estoy de frente con él Y te puedo ir... Te puedo ir dando tips Mientras lo intento... Guardar el juego Guardar el juego Y ahí está Estamos contra Mewtwo Mew Y comienza el combate Como les dije No tengo la Master Ball Va a ser terrible Lo voy a... Es que recuerda que yo tenía una Master Ball Llegar y lo capturé Yo tengo que... Bajarle la vida Y hacer todo eso Mientras lo estoy haciendo... Te aviso Ya mira, por ahí... Esa era la bajada creo ¿Verdad? Dale, tú sigue por ahí Recuerda haber pasado por ahí Dale Sí, 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 va a ir bien De hecho, creo que estoy cerca mío Ocupamos Desteo Como pueden ver Está a nivel... Nivel 70 Ocupo Recuperación Hay que aprovechar el bug Recuperación de nuevo También hay que tener cuidado Aunque no gasten los Pb De todas maneras Como dijimos, guardé Y en caso de que me demore mucho Eh... Hago un... Como rápido así ¿Un paro de devolverse? Eh... ¿Cómo? Ah, en fin No sé si entendí Lo que estaba ahí hablando Que estoy ocupando destellos Y... No sé qué más dije What? Ah, que lo guardé en caso de que... Afuera, antes de que... Antes de combatir Igual que con los pájaros Entonces en caso de que se debilite Son una música súper rara Que me parece ¿El sonido que hace cuando aparece? Sí Mira, esto no sabía que se podía hacer What? Eso no debería pasar Eso no debería haber pasado No tenía ni idea que eso existía What? Bueno, otra prueba más de que estamos bastante mal programados De las primeras generaciones No, creo que no le pongo Pero de verdad, ¿lo debería pasar? No, no debería pasar Ya, no debería pasar No, supongo ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde te dije? Ya, recogí la Pokeball que está ahí Si no recuerdo esa Debería ser un... Una Ultraval Si una Ultraval Está en el mismo camino que yo Ya, sí, ahí viene Ahora lo que tienes que hacer es bajar Y después de bajar el camino es como súper lineal, sí Es largo pero es lineal Otra vez Déjenme... Ah, por favor 67 No le quito nada Ah, que tiene el... El especial alto Ayy Ya, pero en esto se va... ¿Misto? Pero se me salió también antes Otro de 64 y te estaba mostrando ¿Vas a hacer tu nuevo Sparky? Te hablé mucho rato de eso Es que estoy concentrado, estoy tenso ¿Por qué no se mueve la rostura? ¿Antes? ¿Antes? Sí Me lo debilitó Crítico Y más encima se puso barreras Entonces... ¿Cómo que va esto? Es complicado A ver, voy a sacar a Tinkerer No, a Polt Porque Polt lo puede paralizar Y con paralizar Es más probable que no me ataque No me debiliten los Pokémon Le quite el ataque para... Paralizar ¿Qué... me estoy... A ver a Tinkerer ¿Se lo cambiaste? Sí, se lo cambié Se lo cambié por... No sé No sé en qué momento se lo cambié Ya, ocupo Rapidez Y Rapidez no falla, creo Ya, pero no debería pegarme tan fuerte Somnífero Voy a ponerle Somnífero Ocupo Recuperación Se va a curar la vida entera Ya Somnífero Yo voy a pegarle fuerte Con uno que... Que dé unos buenos... Unos buenos golpes Dorito voy a llevar Yo ya tengo que hacer nada más Que tiras de la batería No, nada más Sí, de captura no No se puede fallar No, no falla Igual guarda antes por ese caso Como os dije Antes de combatir contra él Eh... Terremoto va a ocupar Va a ver cuánto le quito con terremoto Es que es muy resistente el Mewtwo Por lo mismo porque es un legendario Qué feo se ve No lo habéis visto No lo habéis visto No lo habéis visto No lo habéis visto A ver avalancha No, no le quito nada Se ve súper feo Mira el cuello Qué raro Sí, no se ve como... Se ve tierno No se ve como... Es el punto de los pu... De los pu... Ay, no son feos Ocupa recuperación Nada... Esto va a ser infinito ¿Por qué no le quito nada tampoco? A pesar de que le velé caleta Para poder pegarle más fuerte Ya lo quemé Creo que si lo quememos Tiene más probabilidad de subir Esperemos que no sea así Y me toca un cinto Y el conecico me lo debilita Estoy casi seguro Cacha como me quito la vientre ¿Me lo debilitó? No... Ya... Voy a sacar otro Pokémon Esta, mira Ay, sí es Sí, ese es Efectivamente Uy... Otro encuentro Mira Chancy Con su huevito Eso pues Te doy Chancy también Mira que es que como que Tiene bogeada la cara Como que Largany va a seguir hacia allá Pero no como que se le cortó No sé, yo encuentro que está bien No, yo no No parece Chancy de la serie Es que... Mew ¿Guardaste antes, serio? ¿Puedo guardar allí? No, dale Ah, intenta Intenta, así no Ay, ya No voy a gastarla más Pero es mejor Continuamos Tengo cuatro joyas No le quito nada de vida No le quito nada de vida No le quito nada de vida ¿Nivel 70? ¿Nivel qué? Sí, 70 Sí, el nivel nivel K ¿Y a qué ahora? Uy, estoy super tan... Eh... Master Ball Directamente debería hacer la Master Ball Así que no Porque no falla, es imposible que falle Y ahí está Listo, y debería poder capturarlo Y ocupó recuperación Ah, es Lobro, como te quiero Ahora es mi Pokémon favorito Como te quiero, Lobro Hablando del Lobro Han pasado muchas cosas También se mostraron el nuevo Slowking Sí También Está bonito Así que a ti te gusta y a menos Y el Steve que sale mañana para el Smash Han pasado bastantes cosas La Maincon también No, no tanto Ay, la actualización es de Rania Sí, pero... Es como que creo que no hablamos tanto de otro juego Cuando estamos... Cuando estamos jugando Pero bueno, ahora mismo estamos en un combate Tenso Entonces no Igual no hay mucho Estamos jugando el juego del árbol ahora Sí, en el Play Porque también estamos jugando harto O sea, vamos a empezar a jugar más que nada ahora En el juego del Play ¿Y ahora qué hago? Eh, ¿listo? ¿No le he puesto tu mate? Voy a guardar Sí, guarda Uh, le tiré el Pokéball ¡Capturado! Jajaja Bueno Capturado Muy bien Hoy no pensé que iba a pasar Menos con la quemadura Y hoy tenemos un poco de nivel 70 Y nos va a servir para el próximo juego Porque recuerden que nos vamos a traspasar a los Pokémon En los siguientes juegos Luego de terminar la historia principal Y se fue creado por un científico Tras años de horribles experimentos de ingeniería genética Pobrecito ¿Quieres darle un mato de Mewtwo? No Porque se vaya a hacer como Mewtwo Y Mewtwo fue transferido al PSDB Y desaparece Y lo que haremos aquí será guarda Y voy a guardar aquí En el lugar del Mewtwo Y chicos, aquí terminaría finalmente la serie Sí Eso fue todo Hicimos todo lo posible El primero de canto Es como... Terminamos canto de canto Y ahora viene Yoto Sí, ahora va a venir Yoto No sé qué más hay que decir Fue genial La aventura que te pareció a ti ¿Qué te pareció un juego si ya lo terminamos? Hicimos todo lo que podíamos hacer Pero estaba más acostumbrada al último Sí A regalar Sí, imagínate la diferencia Pues si estés jugando el primero y el último a la vez Sí, sí Eso ya estaba bien raro Así que chicos también Fue como un cambio súper radical Sí Es muy diferente Pero tampoco Ahora que vamos a ir jugando todos los juegos Vaya anotando como va evolucionando Ah, y también vi un GIF del segundo juego O sea, del Pokémon Cristal Ah, sí, del Pokémon Cristal que me mandaste un GIF y no sabía que era del Pokémon Cristal Y entonces chicos, nos veremos como lo dijimos con Pokémon Cristal Sí, en noviembre Sí, en noviembre 16 de noviembre de Pokémon Cristal Ténganlo anotado en sus agendas En sus calendarios Sí, en el mismo horario probablemente En el mismo canal Así que chicos Sí, en el mismo canal Nos vemos Y... no sé si esto está grabando todavía Nos vemos chicos Y... Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau